Las bolsas rebotan en esta jornada de jueves a pesar del batacazo que vimos ayer en Wall Street. Desde primera hora de la mañana han comenzado con ganas de subir, aunque han arrancado con caídas rápidamente se han dado la vuelta. El IBEX 35 es el primero que ha empezado a registrar alzas y se ha desmarcado del resto de las plazas del viejo continente que poco a poco se han ido sumando al selectivo español. A estas horas el IBEX sube más de un 1% y se acerca de nuevo a los 8.800 puntos. Hay muchas noticias relacionadas con el ámbito económico destacadas a estas horas. Tenemos en primer lugar el ingreso en prisión del exministro Rodrigo Rato que ha asumido sus culpas y se ha disculpado ante la sociedad. Además se habla mucho esta mañana, se está hablando mucho de la sentencia del Supremo sobre las hipotecas y el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo se ha disculpado por haber gestionado todo el tema como lo han gestionado. Bank Inter que ya ha presentado resultados se ha referido a este asunto y ha señalado que asumirá un 1% de coste de cada nueva hipoteca si al final el Supremo se reafirma en su última sentencia. En cuanto a esos resultados de Bank Inter ha mejorado su beneficio neto un 7,3% hasta septiembre. También han publicado cifras otras muchas compañías especialmente relevantes fuera de España como por ejemplo UBS que ha mejorado su beneficio un 32% o AB Inbeb que ha aprovechado para anunciar un recorte a la mitad de su dividendo y que se desploma hoy en bolsa. Por supuesto el otro gran protagonista de la jornada es el Banco Central Europeo. Muy pendiente sobre todo en una reunión de la que nos esperan novedades en cuanto a política monetaria. De las palabras de Mario Draghi sobre la situación en Italia y de ver si esta situación en Italia pueda afectar en algo a la futura política monetaria del Banco Central Europeo. A estas horas los futuros estadounidenses vienen con subidas del 0,8% 1%. Recuerden que ayer el Dow Jones y el Standard & Poor's se dejaron un 3% y el Nasdaq perdió un 4%. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.